Gente que tal, bienvenidos a un modo video dentro de un directo, estamos aquí en Twitch pues hablando de Fórmula 1 ¿no? Como siempre y he dicho, eh, chat, chat, paren ustedes un momento, vamos a grabar esta parte para Fórmula Fons Porque es de una noticia que me gusta bastante, es una sección que tengo que inventar en el canal O sea, tenemos los apuntes ahora mismo, increíble sección la verdad, si me preguntan a mi Los bólidos, los informativos, vale, que son un poquito, un poquito inestables, pero están bien Eh, la pos cual y cuando la hay tal, y me gustaría añadir una nueva sección Que es la de rumores que me gustaría que fueran ciertos Andalucía, piensa en organizar un gran premio de Fórmula 1 en Jerez en 2022, vale La afirmación tiene truquito, pero tiene una cierta base sobre la que podemos, sobre la que podemos soñar Voy a dejar aquí la música en esta escena porque está muy alta Andalucía, piensa en organizar un gran premio en Jerez, vale, para la Fórmula 1 Juan Marín, el presidente de la comunidad andaluza de Andalucía, en este caso Dice que son los primeros reservas en la Fórmula 1 que están incluso por delante de China, vale Tendrían que invertir entre 3 y 5 millones de euros para remodelar el circuito Y la última vez que la Fórmula 1 estuvo en Jerez fue hace 6 años Con los test de pretemporada, de la temporada 2015 O sea, Jerez tuvo el honor de ser el primer sitio donde se vio el McLaren Honda O sea, increíble, increíble, increíble dato A ver, creo que hay motivos para ilusionarse y motivos por los que no ilusionarse Primero, lo importante de todo esto, lo que afirma la Junta Andalucía, el presidente de la Junta Andalucía en este caso Es que Jerez sería la primera alternativa de la Fórmula 1 En el caso, y esto es importante, en el caso De que cayera alguno de los circuitos que ya están para el año que viene En ningún momento Jerez sería una carrera más Si no, sería el sustituto de alguien, vale Segundo, el contexto en el que se ha lanzado esta información, vale Es en una feria turística en Londres, vale En un evento de turismo de Londres Donde cada líder de cada ciudad o de cada región Imagino que estará buscando inversores y pasta para su territorio Es decir, el contexto en el que Juan Marín, en este caso El presidente de la Junta Andalucía o vicepresidente, no lo sé Ha soltado esta afirmación Es en un evento donde se busca pasta, vale Donde se buscan inversores y turistas que vengan a tu tierra Quiero decir con esto, estoy insinuando yo Que igual se ha tirado un poquito el farolazo Para que diciendo que hay interés por parte de la Fórmula 1 Puedan caer más inversiones No lo estoy insinuando, lo estoy asegurando Pero, 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 pero Eso no quita que un poco de razón tenga Y que evidentemente ya llevamos un tiempo Con los rumores de que Jerez podría volver a la Fórmula 1 De una manera o de otra, vale Es cierto que la vuelta de Jerez a la Fórmula 1 No es hablar de circuitos randoms Perdidos en pueblos de Ciudad Real Vale, no es eso Hablamos de un circuito que ya ha albergado Bastante grandes premios de Fórmula 1 Que no hace tantísimo tiempo Vale, sí, de 97 han pasado años Pero que Imola volvió a la Fórmula 1 hace poco Y su carrera más antigua era el 2006 Antes de volver en 2020 O sea, quiero decir Pasaron bastantes años Es posible, vale ¿Nos podemos ilusionar con la vuelta de Jerez a la Fórmula 1? Hay razones Para ilusionarse Y es cierto que Liberty Media Para 2020 La tuvo un poquito en la lista Se rumoreó mucho con que podría haber entrado Pero Me cuesta creer varias cosas La primera Que sea la sustituta número 1 Me cuesta creerlo ¿Por qué? Me creo que está antes que China Por supuesto Me creo que está antes que China Porque si China Porque si China no está en este calendario de 2022 Es evidente que es porque ellos no han querido Porque dudo muchísimo Que la Fórmula 1 Quiera cerrarle las puertas a China Seguramente China Por motivos de COVID O por motivos de quién sabe qué No quiere hacer nada especial En 2022 Pero en 2023 va a estar ¿Vale? Me creo que está antes que China Pero de verdad Jerez De verdad Jerez De verdad Juan Marín Que no lo sé Está ahora mismo Jerez Por delante de Portimao Por ejemplo ¿En serio? ¿Por delante de Portimao? Que ha sido parche estos años Y ha entrado solo Y es un circuito que ya está perfecto Y tal ¿En serio? ¿Está por delante de Portimao? Me sorprendería, eh Ojalá Porque yo que queréis que os diga De manera egoísta, ¿vale? De manera egoísta Yo quiero que haya un gran premio en Jerez Yo prefiero otra carrera más en España Antes que en Portimao Me gusta el circuito de Portimao Pero es que Jerez Está en España Entonces tenéis que entender Que prefiero Ver Ver el Otro gran premio más en España Porque además me pilla cerca Y querría ir ¿Vale? Me llamaría la atención Y que además Fuera de la broma Más allá de la broma Portimao me parece un muy buen circuito Pero Creo que mola El circuito de Jerez mola Es verdad que es un circuito Que mucho adelantamiento no iba a haber Pero Me parece bonito Me parece atractivo ¿No? Es un poquito el estilo este de Zambos A mí me gusta Y en calendarios tan largos Tendría hueco Así que Entonces La parte La parte de ¿Me gustaría a mí que se corriera en Jerez? Sí Me gustaría Bastante ¿Me lo creo? Vamos a ver A mí esto de que sea el primer sustituto Me parece un farolazo Me parece un auténtico farolazo Yo no me lo termino de creer ¿Vale? Ojalá me equivoque Por supuesto Y si falla alguna Que el año que viene Yo que sé Dios no lo quiera Pero imaginaos que cae El gran premio de Francia Que entre ahí Jerez Ojalá ¿Vale? Pero teniendo en cuenta Que Portimao ya está hecho Ya ha sido parche estos años Y Jerez Necesita Sí o sí Afrontar una remodelación De 3 a 5 millones de euros Porque Pues tiene que remodelar Un poquito el circuito y tal Y modernizarlo ¿Vale? No está Vamos a ver Jerez no está Al nivel de un circuito actual De Formula 1 No es Yeda Ahora mismo Jerez No está al nivel de circuitos Grado 1 de la FIA Como Yeda ¿Vale? No está en ese nivel Entonces tiene que trabajar En remodelarlo y tal ¿No? O sea Tiene que Que trabajar en En hacer un circuito Pues Pues que de gusto verlo ¿No? No está tan bien Como el de Arabia Saudí Tienen que hacerlo Tienen que hacerlo un poco mejor Ahora en serio A nivel de seguridad Sí que creo que tiene Grado 1 de la FIA Aunque me parece Que tiene que renovarlo Porque la última lista No estaba ¿Vale? Pero Tiene que remodelar Instalaciones Sobre todo Más que el circuito como tal Tiene que remodelar Instalaciones Y modernizarlas Para la Para la Para la Fórmula 1 Es verdad que Yeda No tiene ese problema Porque no tiene que remodelarlas Tiene que hacerlas ¿Vale? En verdad Que ahí contra Yeda Pues sale perdiendo Jerez Porque En Yeda Tienen que hacerlas directamente Ya cuando estén hechas Pues estarán Súper Súper Modernas Así que Me sorprendería ¿Vale? Me sorprendería Que La Fórmula 1 En el caso De que el año que viene Que ojalá no Y lo digo en serio Porque si el año que viene Se siguen suspendiendo carreras Por el COVID Hostia Ya después de 3 años Ya va siendo hora De que esto no pase Pero bueno En el caso De que se suspenda una carrera El año que viene Que insisto No me gustaría No me gustaría que pasara Ojalá Fuera Jerez La primera alternativa De la Fórmula 1 Pero a mí Me cuesta creerlo Teniendo circuitos Como por Timao O circuitos Como Turquía Ya digo No olvidemos El contexto De donde se ha dicho esto Este hombre Juan Marín Que yo no dudo De él por nada Sino por el simple hecho De ser político Pues ya creo que tenemos Todos el beneficio De la duda Soltando esto En una feria de turismo Evidentemente Lo que busca es Inversiones Pasta y tal Yo Me parece un poco Un pequeño farol Un pequeño farol Pero es cierto Que es más creíble Una carrera de Fórmula 1 De vuelta en Jerez Que una carrera En otros muchísimos sitios Que se han rumoreado también Es posible La posibilidad está ahí Pero yo creo que Ni de coña Está Jerez En la lista de la Fórmula 1 Antes que Portimao O que Turquía Ni de coña Vaya Creo No lo sé Salvo que hay algún problema Con Portimao O con O con Turquía Luego aparte Habla del tema De los 3 a 5 millones De euros De donde los sacarían Y tal Dicen Mira lo pone por aquí Que lo sacarían De los fondos europeos De la junta Y la suma De iniciativas privadas A ver Yo espero Que si finalmente Hay un gran premio En Jerez En Fórmula 1 No lo paguen Los andaluces De su bolsillo La verdad La verdad Porque mucha gracia No le va a hacer E igual Hay otras prioridades En esa región Igual que en el resto de España Que no sean La Fórmula 1 Pero bueno Esto ya es un tema Más Más geopolítico Social y tal En el que no vamos a entrar Evidentemente La Fórmula 1 No trae muchos beneficios Un gran premio de Fórmula 1 No trae muchos beneficios Pero No es tan No es tan No es tan fácil ¿No? Digamos No es tan sencillo Mirad lo que pasó con El gran premio de Valencia O sea A tope con tener más carreras En España Pero no a cualquier precio ¿Vale? No a cualquier No a cualquier precio Así que nada Veremos Ahora en el chat Seguiremos hablando De si os apetecería Ver un gran premio en Jerez En 2022 O en 2023 Ojalá Desde luego Ojalá Jerez No entra en 2022 Sino en 2023 Y para siempre Ojalá ¿Vale? Incluso en 2022 ¿Por qué no? Pero Pero me cuesta Creerlo Llamadme escéptico Pero es que Sabiendo Lo fácil que ha sido Con estos años En Portimao En Turquía y tal Me cuesta creer Que la primera alternativa De Liberty Media Sea un circuito Que necesita pasar Por una remodelación Y que no va a la Fórmula 1 Desde 2015 En unos tres de pretemporada Me cuesta creerlo Pero bueno Me equivoco muchas veces En internet Así que Ojalá esta sea Una más Así que nada Yo personalmente Querría ver Fórmula 1 En Jerez Me da igual que el circuito Sea estrecho Es cierto que con los coches Actuales parece imposible Ver un adelantamiento En el diseño de Jerez Pero Como el año que viene Va a ser todo Súper igualado Y va a ser todo Súper divertido Y van a entrar Todos los coches Así en paralelo A la recta de meta Porque van a estar Tan igual a la cosa Que no te la vas a querer Pues igual ahí Vemos un buen Un buen espectáculo No sabía por cierto Que el circuito Se renombró como Ángel Nieto Es la muerte de Ángel Nieto La verdad Me alegro Buen homenaje Nada Esta es mi opinión Gente En comentarios de Youtube Déjenme su Su opinión Sobre Sobre esta posibilidad Sobre el retorno Del gran premio de Jerez A la Fórmula 1 Los que seáis de Jerez Llámese vuestra opinión El resto El resto Comentadme también Que Que pensáis Suscríbanse A Youtube Si les gusta este tipo de vídeos Vale Para estar informados De la mejor actualidad Del mundo de la Fórmula 1 Síganme en Twitch Donde hacemos estos directos En los que Ya sabéis que solo hablamos De Fórmula 1 Única y exclusivamente Mentira 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 Y Twitter Donde aviso de De todo Vale Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!